Pues sí, desde luego que yo les invito a todos mis compañeros a ser conscientes y a ser respetuosos del trabajo que se está haciendo y enfocarnos únicamente a realizar pues a lo mejor alguna crítica constructiva y no de manera personal. Creo que en este tenor lo que tenemos que hacer es asumir que hay libertad y no podemos tampoco limitar que los legisladores actúen o las legisladoras de X manera. Entonces yo considero que más bien es una situación donde cada quien debe asumir su postura personal, entender que somos representantes sociales y al final del día quienes nos sancionarán son precisamente los ciudadanos que depositaron el voto a favor de cada uno de los que estamos siendo representantes. Mira, no viene especificado ningún tipo de sanción para efecto de cuando se pierde un poquito el orden ahí en el Congreso del Estado. Yo lo único que he dicho y lo he manifestado en retiradas ocasiones es de que todos los legisladores tenemos la obligación de dirigirlos a nuestros compañeros, a las otras instituciones y con el personal del Congreso de manera respetuosa, de manera siempre obviamente debatiendo nuestros puntos de vista porque todos tenemos derecho a una libertad de expresión porque la propia Constitución lo marca así. Sin embargo, yo lo que siempre he pedido es que sea pegado a respeto, que sea dentro de un orden y pues obviamente siempre guardando las formas. Yo creo que todos los legisladores tenemos la responsabilidad de dar una atención digna a los ciudadanos de nuestra parte. Todos estamos aquí gracias al resultado de la confianza de la ciudadanía.